¿Cómo se cuida la basura? Realmente no se cuida la basura, no se cuida el medio ambiente, no la basura. Tenemos falencias de muchos lugares donde no tenemos donde colocar la basura, que eso también es un tema a trabajar, pero hay lugares turísticos donde hemos estado hablando con la gente de la Cámara de Turismo y ellos también notan que son los que están permanentemente en ese lugar que la basura es propia, digamos, no es del turista que viene a ensuciar, entonces es propia del vecino. Hay lugares turísticos que son específicamente locales o de visita regional y la verdad que es preocupante porque no es el turista el que ensucia, si bien debe haber una porción de esa basura que es del turismo, pero bueno, entonces necesitamos generar esa conciencia y volver a hacer el departamento limpio por lo que siempre nos caracterizamos. Pero por lo demás sí se lo atiende bien y hay varios emprendimientos turísticos bastante completos en toda la región. Y sí, capaz que al mejorar todo lo de la limpieza ayudaría. Exacto, yo creo que primero empieza en la casa, yo creo que la mejor docente que debe existir es la madre y la mejor cultura se saca de la casa, la mejor educación, independientemente que el Ministerio de Cultura y Educación transmita cultura, la educación viene de casa. Y la mamá es la primera docente de todos los niños y de nosotros, por supuesto. Así que de así viene todo. Excelente, muy buena. Nosotros la primera vez que venimos a San Rafael, llegamos ayer, somos de Buenos Aires. Pero estoy observando que es una ciudad hermosa. Limpísimo. Limpísimo, ordenada. Eso es increíble. Que es muy buena. Nosotros conocemos mucho nuestra Argentina, toda la Argentina. Pero es una ciudad hermosa. Nosotros hemos solicitado a través de la ordenanza que el Departamento de Comunicaciones, a través de su publicista o su equipo de trabajo, generen tanto en redes sociales como en televisión y todos los medios de comunicación donde ellos tienen llegada, se realicen campañas, haciéndoles llegar esta situación y haciéndoselo ver como una situación grave. Obviamente esto va a depender del trabajo que realicen ellos en el equipo de trabajo que tiene el área de comunicaciones en la municipalidad. Pero confío en que son gente idónea y especializada y que van a saber armar y hacer llegar el mensaje a la sociedad San Rafaelina. ¡Gracias!